¿Qué tal? Esta habla el cura verde y hoy en el día en que celebramos al evangelista San Marcos aprovecho a saludar a todos los que llevan su nombre meditamos el evangelio escrito por él en el capítulo 16 del versículo 15 al 20 Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo vayan por todo el mundo anuncien la buena noticia a toda la creación el que crea y se bautice se salvará el que no crea se condenará y estos prodigios acompañarán a los que crean arrojarán a los demonios en mi nombre hablarán nuevas lenguas podrán tomar las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán palabra del señor gloria a ti señor Jesús hace unos meses pleno invierno iba rumbo al barrio tempranito en la mañana un frío construíamos la capilla con los vecinos y en eso me cruzo caminando por Servando Gómez al abuelo José un veterano muy querido venía lento lento con una bolsita en la mano y le faltaban por lo menos dos kilómetros para llegar a su rancho frené la tordilla y le dije abuelo ¿qué andás haciendo tan temprano? comprar los remedios para la patrona me dice digo pero no tenés frío miren lo que me responde yo por la abuela no siento frío ninguno un crack obviamente lo terminé arrimando y fuimos conversando de lo lindo de lo lindo don José no necesitó hablarme del amor que sentía por la abuela sobraban las palabras sencillamente lo demostraba con su propia vida hoy Jesús nos pide expresamente a nosotros que vayamos por todas partes anunciando el Evangelio en definitiva ese gran amor que Dios nos tiene estas son las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de San Marcos pero a veces pensamos que anunciar el Evangelio es ir por ahí todo el tiempo hablando de Jesús cuando en realidad el secreto está primero en creer lo que Jesús nos dice creer y luego que creemos en Él, lo experimentamos en nuestra vida bueno, no nos los podemos guardar, no te podés callar San Francisco solía decirle a sus seguidores hablen de Dios en todo momento pero si es necesario usen las palabras hablar de Jesús, anunciar el Evangelio no se hace de la boca para afuera sino con la propia vida cuando uno conoce a Jesús hay un antes y un después no podemos ser los mismos de antes no nos podemos permitir seguir siendo los mismos de siempre y tampoco nos podemos callar algo tan grande en nuestra vida en algunos versículos anteriores a estos que leímos Jesús había llamado al orden a sus discípulos por su falta de fe pero ahora es Jesús el que hace un acto de fe grande en sus discípulos y en cada uno de nosotros hoy vayan y anuncien y al que cree, dice el Evangelio lo acompañarán estos signos y promete cosas fuertes llenas de significado expulsar demonios a ver, no necesariamente es andar haciendo exorcimos por ahí pero sí reconocer el mal y buscar eliminarlo el que cree termina hablando un lenguaje nuevo que no necesita andar recurriendo a las mentiras para quedar bien por ahí un lenguaje que hace cumplir la palabra dada el que cree tiene su confianza puesta en Dios por más serpientes y venenos que vengan estamos con Él ¿quién contra nosotros? el que cree no pasa indiferente frente al enfermo busca vencer su propio egoísmo y tratar de aliviar el dolor ajeno bueno, pidamos a Dios el don de la fe y de ser capaces de anunciar el gran amor que nos tiene con nuestra propia vida si somos, que se note dice el Oscar otro vecino del barrio bueno, si somos de Cristo, que se note que Dios te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén fuerte abrazo y hasta el cielo no paramos gracias gracias gracias